Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero contarles que a uno, un día como hoy, le genera una mezcla de sensaciones. Primero, orgullo. Orgullo por ver que nuestro país puede producir y exportar usando tecnología de punta, entrando a la industria 4.0, teniendo un desarrollo montado centralmente en la robótica y además produciendo bienes que son centrales para el futuro de la Argentina y del mundo, para el futuro inmediato. También genera la sensación de incredulidad, hacia qué mundo vamos, ¿no? Acá vemos robots que hacen que las personas estén en una torre de control y robots produciendo, construyendo, armando, empaquetando las notebooks y produciendo y empaquetando los chips y los mother. Uno siente orgullo porque piensa que la Argentina entra a jugar en el mundo de la economía del conocimiento en primera. Ya no necesitamos ir a buscar chips a otro lado. Hoy se empiezan a producir acá. Ya no necesitamos importar computadoras de Google terminadas. Hoy se empiezan a producir acá. Y no solamente las Chromebook se empiezan a producir acá para la Argentina. Se empiezan a exportar a toda Latinoamérica. Y eso nos tiene que llenar de orgullo porque es vender conocimiento, talento, inversión de capital y trabajo argentino al mundo. También nos genera la preocupación de qué van a trabajar nuestros hijos. Escuchaba a nuestro amigo del sindicato informático, a Tosco, que planteaba el orgullo de saber que estamos poniendo en marcha un mecanismo para incorporar al mercado de trabajo formal a miles, no cientos, miles de chicos y chicas argentinos y no tan chicos, que se dedican a producir y a exportar y a vender conocimiento y hoy están afuera. Afuera de la economía formal afuera, en los márgenes, recibiendo sus pagos a través de Paypal, a través de cables, a través de una motito porque le depositan en una cuenta en Uruguay. Y eso lo tenemos que cambiar. También nos lleva a la pregunta de hasta dónde la máquina va a seguir reemplazando al hombre y cuál es la nueva tarea del hombre. Y ese es un debate que alguna vez el mundo y la Argentina van a tener que dar, por ejemplo, para pensar cómo financia la seguridad social. Pero la verdad es que lo más importante de hoy es lo de Gabriel. Y me siento muy identificado. Escuchaba Ariel que contaba que tu señora te decía, vende todo, vámonos, y elegiste asociarte con Google, con Qualcomm, con Intel, invertir en la Argentina, pensar en términos de desarrollo y enfrentar las difíciles, no la comodidad. Me siento muy parecido, a mí me gusta, no la comoda, sino enfrentarla difícil. Para la comoda hay un montón, hacen cola y van a los programas de televisión a repetir como loritos. Pero sentarse a enfrentar los problemas y a buscar soluciones no es para muchos. Sentarse a enfrentar los problemas y a pensar el futuro de la producción argentina no es para muchos. Y sin duda, Gabriel, cada dólar que vendamos de trabajo argentino al mundo, generado en esta fábrica, cada chico de la técnica o uno de Escobar, que sea de Tigre, de Escobar o de Pilar, que venga a trabajar acá, a la torre de control, cada producto terminado, sea un chip, sea un matter, sea una notebook, o otros productos que desarrolles, sin duda lo que van a mostrar es que la valentía, la decisión, el arriesgar y el pensar en el país, a la corta o a la larga, tiene premio. Bueno, acá está el premio. Desde hoy, a los que les gusta ir a buscar productos importados, que vengan a Escobar, porque en Argentina, con Google, con Intel, empezamos a producir la Google Chrome para venderle a los argentinos y para que nuestros hijos tengan sus notebooks. Muchas gracias. Gracias.